Una unificación del título con Sonny Edwards está en la cima de la lista muy corta de peleas deseadas una vez que José Rodríguez sea autorizado para regresar al ring. El invicto campeón de peso mosca de la OMB está de regreso en el gimnasio y espera reanudar el contacto a tiempo completo para comenzar la preparación para un eventual enfrentamiento con su rival divisional. Edwards tenía en mente a Rodríguez después de que el británico venciera al previamente invicto retador chileno Andrés Campos el sábado pasado en el Ovo Arena en Wembley. Su demanda de que Rodríguez firmara el contrato no pasó desapercibida. Vamos, respondió inmediatamente Rodríguez a través de las redes sociales. Edwards, con récord de 20 triunfos y cuatro knockouts, presentó la cuarta defensa del título de peso mosca de la FIB con su última victoria, que sirvió como su debut en Mashroom Boxing. La promotora también tiene lazos promocionales con Rodríguez, de San Antonio, y el campeón del CMB de la Ciudad de México, Julio César Rey Martínez. El campeón de la AMB, Artem Dalakian, está con Union Boxing Promotions, pero está interesado en unirse a un posible torneo de peso mosca. El mandamás de Mashroom, Eddie Hearn, estaba interesado en reunir a todos los campeones de peso mosca desde el momento en que Rodríguez decidió dejar el peso Gallo Junior, donde anteriormente tenía el título del CMB. Rodríguez reclamó la pelea de peso mosca de la OMB el 8 de abril, con una victoria sobre el mexicano Cristian González en su ciudad natal de San Antonio. La hazaña de convertirse en campeón de dos divisiones tuvo un costo. Rodríguez sufrió una fractura de mandíbula a la mitad de su pelea de 12 asaltos y se ha mantenido en recuperación, aunque al menos ya regresó al gimnasio. Su tiempo de inactividad ha recibido muchos comentarios de Edwards, uno de los mejores boxeadores puros del deporte, y que insiste en que es el único campeón de peso mosca realmente dispuesto a enfrentarse a sus compañeros de división. Sé que Sony ha estado hablando mucho, pero eso no significa nada para mí. Veamos si realmente puede respaldarlo cuando suene la campana. Sé de lo que soy capaz y sé que tengo lo necesario para vencerlo. Aún no se ha visto lo mejor de mí. Hasta pronto, Sony, dijo Rodríguez.